Estamos en el Hotel Pacific Finns. Este es un resort dedicado a la pesca deportiva. Probablemente también tengamos la suerte de conseguir unos dorados, que es un atractivo bastante interesante, no solo por lo colorido que son, lo emocionante su pelea y su esfuerzo, sino que también es un pez, pero fenomenal en la cocina. El pez fresco lo prepararemos como sashimi o ceviche. Guatemala también cuenta con atún aleta amarilla, que es el otro y tercer tipo de pez que buscamos a nivel de recreación y deporte, a pesar de que este también es comestible y permitido comerlo directamente. La ciudad puede estar desolada. Haz que la ciudad vuelva a la vida. Comodidad dinámica. Nueva Tucson. Hyundai 2 2 2 3 2 6 3 6 7